Bueno, hola, pedazos de... digo, colega, bueno, como sea. Vamos a empezar con esto, el Crysis, como ven, eh... Bueno, no, partida, yo estuve jugando una, más o menos, para probar cómo iba. Y bueno, el sonido no tengo ni idea cómo está, no he hecho muchas pruebas de audio que digamos. No metí el juego para grabar, para hacer una prueba de audio, así que no sé cómo salga. Voy a ver, quizás me detengo cuando esté grabando, para ver cómo queda el video, a ver si se escucha. Y bueno, no puedo hablar muy fuerte, porque es de noche, y además que estoy muy cansado, y no sé. Ay, estoy grabando porque tenía que grabar, grabé poco hoy, así que bueno. Quería grabar, pero bueno, se me pasó el día. Así que bueno, vamos a ver esta cinemática. Parecen todos bolitas de metal, ¿eh? Bueno, que tampoco... no es tan rápido el juego, ¿viste? O quizás, bueno, sí, tal vez es rápido, pero yo no lo juego así. Me hacen mierda. Bueno, no, no. Bueno, bueno, hay veces que sí, jugás así, porque ya no te da otra. Si te vienen a atacar todos los tipos, también corres como un loco. Bueno, el que está jugando es... Una puntería tiene el hijo de puta. No, no. Dale, sí. Eso nunca me pasa, o sea, a mí las balas me atraviesan el traje. Me hacen mierda. Y ni hablar en el Crysis 2, Dios. O sea, mierda lo que cuesta. Eso nunca lo hice. Eso nunca lo hice. Ni sabía que se podía hacer eso. Me doy cuenta ahora. No, mierda. Re destructivo el tipo. Yo nunca hice eso. Y si tardo de hacerlo, solo empecé a topar el Lord. Así que mejor no voy a tratar. Está re groso. Crysis me encanta. Es uno de mis juegos favoritos. El Crysis 1. El 2... No lo sé. Se me quedó como favorito. La verdad, el 2 no me gustó mucho. O sea... Y a ver, vamos a tratar de... También vamos a hacer así cortarla. Bueno, sí la voy a cortar quemada. Y bueno, acá estamos. 7 de agosto de 2020. Arr. Del 2020. Y nosotros, ¿qué onda? Vamos a volver a mover. Los coreanos han tomado el control. Están cercando a los civiles. No sé ni si... Cómo se escucha nada. Así que bueno. Ahora voy a... Después de esta cinemática voy a... Cortar a ver si se escucha. El movimiento podría cambiar el futuro del planeta. Los coreanos no saben dónde se enfrentan. Encima me tuve que bajar un parche para tenerlo en español. Yo tenía en inglés. Así que la historia mucho que no la... No es que no la haya entendido. La entendí, pero... Hay cosas que por ahí se me pasaron. Porque como la tenía en inglés... O sea, tampoco soy perfecto leyendo inglés, ¿viste? Pero... Hay algunas cosas que la entiendo. El inglés me gusta mucho, por eso lo entiendo. Pero me gustan las ingles... Eh, digo nada, que nada. Sí, hay unas red nubes ahí. ¿Dónde estamos? ¡Ay qué mierda! Me da, eso me despierto. Me veo esa cara de... ¿Cuál es? Ah... ¿Se darán cuenta de qué les ha pasado? Puede, Psycho. Presta atención. Esto es una operación clandestina. Profetes, el subjante. Nuestro trabajo será localizar y evacuar. No estamos en guerra. Aún no, claro. ¿Sabemos por lo menos si esa gente sigue viva? Eso es lo que hemos venido a averiguar. No sé cómo se llamaba... Ay mierda, no había el nombre. No me acuerdo cómo se llamaba este... El de allá creo que es Aztec. Buque de investigación del equipo. Alguien ahí abajo quiere ser encontrado. El de allá creo que es el que me veo apuntando. De acuerdo, preparaos. Oleos las máscaras. Uh, mire, se vea que me quedó. Una vez que abandonemos el avión formado a mi alrededor. Para caídas a mi señal. El verde en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Se puso verde? Igual que el fondo de mi canal en rojo y verde. No, no, solo tengo miedo a las alturas. No quiero, no quiero, no quiero. ¡No! ¡Uy, Dios, mis mañitos! ¡Array loco! Está re flasheando el tío. Bueno, somos cinco. Ahí está Aztec. Profet. Nosotros somos Nomad. O Nomad, como sea. Chester. Ahí está Chester. Visión nocturna con I. ¿Qué onda? Con I. ¡Uy! Esa es la visión. Alejandro, equipos del Traos. Tenemos poca información de inteligencia. El comando de operación. Esa es la visión de la visión de la visión. Sí. Hasta que tengamos señal. Estamos solos. Para caídas. Si se llama turno debería ser con él. ¿Para caída? ¿Cómo lo activo? Para caída. Ah, activo. ¡No! ¡Ha caído! Han perdido su paracaídas. ¡He perdido el paracaídas! ¡He caído! ¡No tengo suministros ni reservas! Manteneos juntos, chicos. Estáis sobre agua. ¡Uy! Energía crítica. Sí, crítico. Danger, danger. Estoy bien, estoy bien. Pero mi jada está fallando. ¿Qué demonios ha sido eso? No lo sé. No estás en la zona de aterrizaje. Intenta llegar a la playa. Estoy en camino. Vamos. ¿Tengo alguien en la zona de aterrizaje? Chicos, estáis por todas partes. Informad. ¿Qué es Psycho? Apago y en marcha. Me gusta más las voces en inglés. Sí. Aztek, no recibo señal de vídeo de tu unidad. Informa. Ah, que te informo, que te informo, que te informo. Aztek, informa. A ver. Y vos, tortugota. Tortuga, 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 tortuga. Vení, tortuga. ¡Uy, uy! La señal de vídeo se está perdiendo. Intentaré reajustarla. Energía crítica. Qué mierda, no me jodan. Seguimos sin noticias de Aztek. Vení. Fuerza máxima. ¡Guaya! ¿Dónde fue? ¡Uy! La dejé dar la vuelta. ¡Guau! ¡Guau! Me arrejo. ¡Guau! Chocada. Sí. Venga, vamos a tunear el arma. Y... Esta también. Me quiero tuneadita. Ahí. Linterna. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Bueno, vamos. Ah, sí va la silenciosa. No, yo lo juego así. Este... Bueno, a ver. Esta mierda... ¿Qué dice? Fuerza máxima. A mí me gustaba más cuando decía Maximum Strange. Con la voz... Con esa voz todavía ahí, no sé. Eh, bueno. Me gustaba más la voz en inglés, no sé. Esa como que le pierde... La emoción, no sé. Pero bueno, al menos el juego lo entiendo ahora. Y a ustedes también. Si es que le interesa entender o solamente le interesa... No sé. Matar ahí. Vamos corriendo. Ah, este tiene una cosa. Ah, bueno. Estoy en el agua. No puedo hacerlo acá en el agua. O sí, a ver, para. Estoy parado. Estoy arrodillado o qué onda. Ah, no, ahí. Vamos. Ay, no puedo. Ok, mira. ¿Tumbarme? Creo que con esto no se puede hacer la... No, no se puede. Ay, no. Creo que no se puede. Hacer la resfalada. Que resfalas por el piso. Sí, el silenciador. Acá está un punto de guardado. Bueno. Es una cosa. Voy a cortar a ver si se va escuchando. Y ahora reanudo. Y bueno, acá estamos. Ya volví. Este, voy a hacer una cosa. Le bajé un poco las... A ver, esperen. Le bajé un poco el sonido. Porque se me escuchaba un poco abajo. Y voy a hacer una cosa. Vamos a subir un poco el brillo. Porque en la noche quizás se ve menos. Ahí un poquito más. Y voy a bajar la de mi monitor. Porque está re alta la de mi monitor. Bueno, no sé cómo se verá ahí. Yo lo veo claro. No sé. Así lo tengo aquí con la linterna. Porque es un mandor. No hay enemigos ahí delante. Eh, para comer esto ahí. Camuflaje activado. Eh, sí. Mierda. ¿Eso es el silenciador o no lo tenía? Ah, no, sí lo tenía. A ver, esperen un toque. Esto se le va a bajar un... Ahí está. Bueno. Vamos a hacer una cosa. El... El... El Splay lo voy a dividir por partes, creo. Porque si lo divido por... Por los niveles, me va a tardar un montón. Lo voy a tener que, no sé. Un nivel entero lo voy a dividir en ocho partes. Porque no sé cuánto tiempo tarde. Los niveles son bastante largos. Y entre todas las muertes que tenga, lo va a ser peor todavía. Vení. ¿Qué vas a la mierda? ¡Es un cangrejito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Arre! ¡Vení, bicho de mierda! Bueno, disculpe. No sé qué hago matando a un cangrejo. A ver, vení. Vamos a agarrar munición. No. Vamos a tuñar el arma. Vamos a cargar. Y listo, ahora vamos a seguir. Vamos a ponerle ahí, velocidad. Se me gustaba más que cuando decía Maximal Speed. Esta parte es re... Ay, ¿cómo decía un colega este? No me acuerdo. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo carajo ahora que le llamaba? Ahora me encontró a Majester. Ah, una onda re-depredador que pensamos en el bosque. No, no estoy solo. Veo gente muerta. Sí. Aztec. Ay, no. Los rugidos no siempre son buenos. A menos que sean grunidos de un Aztec. Eh, nada. Aztec. No te veré mal alguno. No te veré mal alguno. No te veré mal alguno. Profe, socorro. No. Aztec. La puta que te parió. No llegué. Blindaje máximo. Sí, blindaje. La mierda, me confundo los votos. ¿Qué es eso? No sé. Yo no vi nada. ¿Qué onda? Vamos. Acá está. Lo que pasó por acá los hicieron mierda. Una masacre. No sé si deben escuchar las voces porque ahora se las bajé. Mierda. Después de esto voy a cortar para probar a ver cómo mierda va. Sí, estoy probando ahora el sonido y todo. Así corto tiempo y voy grabando todo ahora. No, a mí tampoco. Ya me quiero ir. Ahí está todo muy tranquilo. Hay sangre. ¡Mierda! Ay, bueno, si yo era la primera vez que vi eso, me cagué re mal. Yo estaba mirando al piso ahí y de repente me apareció esa cosa en la cara. No, 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 no. ¿Se puede saber qué está pasando ahí fuera? No lo sé, pero no creo que estemos solos. No. ¿Qué tenéis? ¿KPA? No, como lo dejaron recolgado. Tenemos cuatro coreanos muertos, pero no creo que Aztec les matara. Algo quitó a estos tipos de en medio. Los cuerpos están hechos pedazos. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá sido para dejarlo así? Nos veremos en la zona de aterrizaje. Y ese murió ahí re mal. ¿Qué hacemos con Aztec, señor? ¿Vamos a dejarle colgando en este lugar? ¡Mierda! ¡Esa red se integró! ¡Mierda! ¡Requízate en patch! Vamos a seguir. Voy a hacer una cosa. Voy a quitar ahí. ¡Ay, sí! La zona de aterrizaje. Ah, sí, espere. Voy a cortar y voy a ver cómo va quedando.